Dios bendiga al pueblo de Dios en esta tarde, dice la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 al 8, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En este día quiero decirle al pueblo de Dios este mensaje que Dios me ha dado, gloria a Dios, aleluya, para que su pueblo se prepare y esté en el alerta del Espíritu. Mientras estaba orando y me estaba preparando, gloria a Dios, aleluya, el Señor me decía, mira, dile a mi pueblo que este es el momento, gloria a Dios, aleluya, de que mi pueblo, gloria a Dios, me pida que envíe los ángeles a las ciudades donde ellos están, que envíe los ángeles a acercar sus hogares, gloria a Dios, aleluya, que envíe a los ángeles, gloria a Dios, aleluya, a que yo, gloria a Dios, aleluya, pueda acercar los hogares a través de estos ángeles ministradores, a través de estos ángeles guerreros, gloria a Dios, aleluya. Y es necesario, amado hermano, que usted y yo como pueblo de Dios comencemos a pedir, comencemos a demandar, gloria a Dios, aleluya, comencemos a demandar en oración, en clamor, amado hermano, esta visita de los ángeles. El Señor me decía, mira, dile a mi pueblo que tal y como pasó cuando yo iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, yo voy a enviar ángeles que van a tocar la puerta de mis siervos y le van a tomar de la mano y los van a guiar, los van a sacar del lugar donde ellos están, gloria a Dios, aleluya. Me decía el Señor, dile al pueblo que va a haber algo en los aires, va a haber algo, gloria a Dios, aleluya, que va a ser lanzado en los aires y solamente mi pueblo va a estar seguro bajo la cubierta de mi espíritu, bajo la cubierta mía. Por eso es necesario, amado hermano, que el pueblo clame, que el pueblo ore, que el pueblo se meta en la presencia del Señor, que el pueblo, amado hermano, me decía el Señor, dile al pueblo que desde este día, en adelante comiencen esa búsqueda, que desde este día en adelante comiencen a pedirme, gloria a Dios, aleluya. Me decía el Señor, sobre la faz de la tierra van a haber invasiones de ángeles, los ángeles van a invadir la tierra porque mi pueblo me va a pedir, gloria a Dios, aleluya, y yo voy a enviar los ángeles, mi pueblo me va a pedir cerco, y yo voy a enviar coros de ángeles a poner cerco, mi pueblo me va a pedir ángeles guardianes, y yo voy a enviar mis ángeles guardianes. Me decía el Señor, muchos de estos ángeles van a bajar al mado con espada, van a bajar al mado, gloria a Dios, aleluya, con lanzas de fuego, y estos ángeles van a impedir que se lleve a cabo muchos acontecimientos que no están supuestos a suceder alrededor del mundo entero, que son acontecimientos que muchos de ellos van a ser lanzados porque el enemigo va a cautivar muchas mentes, gloria a Dios, de hombres, malhechores, que van a tratar de hacerle daño a mi pueblo sobre la faz de la tierra, gloria a Dios, aleluya. Me decía, dile al pueblo que es el tiempo de que se mete en mi presencia, dile al pueblo que es el tiempo de que camine en mi voluntad, dile al pueblo que es el tiempo de que comience a levantar ayuno. Me decía, dile a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, que tú pastoreas, y a las iglesias donde tú vayas, gloria a Dios, aleluya, que los pastores pongan al pueblo en clamor, en oración, en ayuno, en vigilia, gloria a Dios, aleluya, porque en las madrugadas yo me voy a revelar a mi pueblo, en las madrugadas mucho pueblo, yo lo voy a llevar ante mi presencia y le voy a mostrar muchas cosas que mi pueblo tiene que saber, muchas cosas que van a acontecer que nadie las va a saber, pero que yo se las voy a mostrar a mi pueblo, gloria a Dios, aleluya. Me decía el Señor, dile a mi pueblo que este tiempo, aleluya, es el último tiempo, no hay tiempo de vacilar en el camino, que no hay tiempo que perder, que no hay tiempo que desperdiciar. Me decía, dile a la iglesia que es tiempo de que se mantenga, gloria a Dios, aleluya, metido en mi presencia, porque son días decisivos, gloria a Dios, aleluya, son días finales. Me decía, dile a la iglesia que están comenzando los principios de dolores, principios de dolores, gloria a Dios, para los moradores de la tierra, pero a mi pueblo yo lo voy a guardar. Me decía el Señor, muchos van a partir, muchos se van a ir en lo que va a acontecer, porque se les ha llegado el momento de partir. Me decía, pero hay otros que no se ha llegado el momento, gloria a Dios, aleluya, y ese pueblo yo lo voy a guardar bajo la cubierta de mi sala. Me decía, hay muchos que mientras estén clamando, yo los voy a sacar en éxtasis del cuerpo, y los voy a llevar, gloria a Dios, ante mi presencia, porque hay cosas que le tengo que hablar a la iglesia, cosas precisas, cosas, gloria a Dios, aleluya, que ojo no ha visto, cosas que nadie sabe, cosas que nadie puede advertir, a menos que yo lo lleve delante de mi presencia. Oh, gloria al que vive por los siglos. Pero sabe una cosa, amado hermano, mientras el Señor me decía esto, gloria a Dios, aleluya, de momento fue como si yo me salí, gloria a Dios, y estaba yo mirando sobre las ciudades, y yo veía, amado hermano, cuando los coros de ángeles descendían, y yo veía cuando los ángeles se paraban, gloria a Dios, aleluya, y ponían cerco, gloria a Dios, y comenzaban a acercar las ciudades, y comenzaban a acercar los hogares, y yo veía cuando se acercaban personas, y podían ver estos ángeles, que estaban al mado, y se iban, gloria a Dios, aleluya, y no podían hacer nada, por cuanto estos ángeles no los dejaban, y estos ángeles, amado hermano, no estaban vestidos, gloria a Dios, aleluya, con sur de chaqueta, ni de corbata, ellos estaban, muchos de ellos, vestidos como soldados, otros de ellos, amado hermano, vestidos como policía, pero veía que eran ángeles, gloria a Dios, aleluya, porque lo podía distinguir por el rostro, aleluya, como se veían, y me decía el Señor, estoy dando aviso a la iglesia, estoy dando aviso a mi pueblo, pero muchos no creen, aleluya, muchos están dudando, pero estamos viviendo el último tiempo, pueblo de Dios, y yo te voy a decir una cosa, amado hermano, mientras el Señor me hablaba esto, gloria a Dios, aleluya, sentí temor, gloria a Dios, porque podía ver los acontecimientos, podía ver, amado hermano, como se movían las cosas, sobre la faz de la tierra, podía ver, amado hermano, como hablaban, podía oír, como hablaban, podía ver, como se reunían, gloria a Dios, aleluya, y comenzaban a prepararse, gloria a Dios, para no decir nada, gloria a Dios, aleluya, pero tú y yo tenemos un Dios que habla, tú y yo tenemos un Dios que revela, tú y yo tenemos un Dios, amado hermano, que no deja a su pueblo en la deriva, tú y yo tenemos un Dios, amado hermano, aleluya, que cuando va a acontecer algo, Él se nos revela, a sus siervos los profetas, y sabe una cosa, amado hermano, lo que Dios revela, no es para que tú y yo callemos, lo que Dios revela, es para que tú y yo hablemos, lo que Dios habla, amado hermano, es para que le demos advertencia al pueblo, es tiempo, me decía el Señor, dile a los ministerios, que es tiempo que se pongan en mis manos, dile a los ministerios, que es tiempo, que comiencen a buscarme, en oración, en ayuno, en esa búsqueda, gloria a Dios, aleluya, y yo le digo al pueblo, que el Señor me decía, dile a la iglesia que avance, dile a mi pueblo que avance, dile al pueblo, que no hay tiempo que perder, dile al pueblo, que estoy avisando a tiempo, dile al pueblo, que a tiempo estoy hablando, para que mi pueblo, gloria a Dios, aleluya, pueda avanzar, hacer lo que tiene que hacer, y sabe una cosa, amado hermano, de momento podía ver, como hermanos, entraban en ayuno, gloria a Dios, aleluya, y en estos ayunos que entraban, yo veía, gloria a Dios, como que ellos no tenían, hora, ni tiempo de ayunar, gloria a Dios, aleluya, y déjeme decirle, amado hermano, que mientras yo veía esto, gloria a Dios, aleluya, yo podía ver, que los hermanos, entraban, en ayuno, y pasaban días, y pasaban días, y pasaban días, gloria a Dios, aleluya, y ellos no salían, de esos ayunos, y el Señor me decía, ¿sabe por qué? pasan los días, y pasan los días, y no salen del ayuno, porque todavía yo estoy tratando con ellos, me decía, durante los ayunos, que haga mi pueblo, yo voy a estar tratando con el pueblo, yo le voy a dar guianza a la iglesia, yo le voy a dar guianza a los míos, hay muchos que los voy a sacar a diferentes lugares, hay muchos que los voy a sacar, a diferentes estados, a diferentes países, porque mi pueblo, yo lo guardo, mi pueblo, yo lo cuido, mi pueblo, estará, bajo la cobertura de mi espíritu, mi pueblo, estará, bajo las alas de los nipotentes, gloria al que vive por los siglos, y yo te digo, amado hermano, en esta tarde, el Señor me decía, quiero que le dejes este aviso a mi pueblo, aleluya, y me decía, voy a estar hablando contigo, continuamente, voy a estar hablando con los pastores, continuamente, me decía, quiero a los pastores, delante de mi presencia, quiero a los pastores, metidos, conmigo, en ayuno, en oración, buscándome, alabado sea, el nombre del Señor, metidos en mi presencia, metidos, aleluya, delante de mí, gloria a Dios, aleluya, para que le hablen al pueblo, para que le den guianza al pueblo, me decía el Señor, a muchos pastores, yo le voy a decir, para dónde tienen que ir, yo le voy a decir, qué tienen que hacer, yo le voy a decir, cómo tienen que hacer, cómo tienen que moverse, gloria a Dios, aleluya, amado hermano, estamos, estamos viviendo, aleluya, en el reloj de Dios, estamos viviendo, amado hermano, en la hora decisiva, y si tú no estás caminando, mires tiempo, que te pongas, en las pilas, con el Señor, y comiences a caminar, en la viña del Señor, yo te voy a decir algo, amado hermano, una de las cosas, que el Señor me decía, voy a mantener, aleluya, voz de alerta, aún en medio de los templos, aún en medio, aleluya, de donde mi pueblo vaya, alabado sea, en el nombre del Señor, me decía el Señor, dile a la iglesia, que aunque se vistan, y vayan a salir a la calle, el día que no sientan salir, que no salgan, porque puede ser, que ese día, haya un acontecimiento, me decía, dile a mi pueblo, gloria a Dios, aleluya, que muchos, van a despertar, en la madrugada, y cuando despierten, en la madrugada, de momento, van a sentir deseo, de decirle a la familia, vamos a salir, y cuando salgan, amado hermano, he sido yo, que los he sacado, gloria a Dios, me decía el Señor, porque los libraré, yo voy a librar, mucho pueblo, gloria a Dios, me decía el Señor, porque mucho pueblo, va a necesitar ayuda, mucho pueblo, va a necesitar un clamor, mucho pueblo, va a necesitar socorro, y yo voy a guardar, un pueblo, para que ese pueblo, lleve el socorro, para que ese pueblo, lleve el clamor, lleve la oración, gloria a Dios, aleluya, me decía el Señor, mira, dile a la iglesia, que van a tener, gloria a Dios, aleluya, que si tal, una y otra vez, Isaías 53, 5, más, el herido fue, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, gloria a Dios, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados, me decía el Señor, no va a haber medicina, no va a haber medicina, de ninguna clase, no va a haber medicina, para la cura, de muchos enfermos, va a haber, gloria a Dios, aleluya, una epidemia, en los hospitales, va a haber mucho caos, en medio de los médicos, en medio de los hospitales, en medio de las clínicas, porque no va a haber medicamentos, pero me decía el Señor, dile a mi pueblo, que es el momento, de reclamar salud, que es el momento, de acordarse, que mi hijo murió, en la cruz del Calvario, que él fue molido, por los pecados, y que él llevó, las enfermedades de muchos, aleluya, y me decía el Señor, dile al pueblo, que no tenga temor, cuando no haya medicamento, cuando no haya medicina, el pueblo que confía en mí, caminará en salud, el pueblo que confía en mí, caminará delante de mí, como tiene que caminar, gloria a Dios, aleluya, amado hermano, yo te digo una cosa, que mientras el Señor, me estaba dando esto, gloria a Dios, aleluya, me sentía, gloria a Dios, que mi corazón, iba a las millas, porque una cosa, es que yo te lo diga, y otra cosa, es que yo pueda explicártelo, tal y como yo lo veo, que no lo puedo poner en palabras, que no te lo puedo decir, gloria a Dios, tal y como yo, lo veo, por más que yo trate, de explicarlo, gloria a Dios, aleluya, pero amado hermano, el Señor quiere que desde hoy, mira desde hoy, tú conectes, gloria a Dios, tu mente y tu corazón, con el cielo, me decía el Señor, dile al pueblo, aleluya, que conectes sus radares conmigo, gloria a Dios, porque el radar del cielo, va a estar dando aviso, el radar del cielo, va a estar, aleluya, conectándose con mi pueblo, y hablándole a mi pueblo, gloria a Dios, va a haber mucha voz de alerta, van a haber muchos mensajes, que yo le voy a dar a la iglesia, va a haber muchas cosas, que yo voy a hablar, que quiero que mi pueblo, esté pendiente, que quiero que mi pueblo, esté con el oído atento, gloria a Dios, me decía, dile a la iglesia, que no es tiempo de dudar, el que duda, no es iglesia, el que no cree lo que yo digo, no es mi iglesia, me decía el Señor, porque mi iglesia, cree cuando yo hablo, el pueblo cree, cuando yo doy aviso, el pueblo cree, cuando yo, anuncio, aleluya, los mensajes, que le doy a mi siervo, los profetas, me decía, el pueblo que no cree, es el pueblo que no me ha conocido, el pueblo que no cree, es el pueblo que no me ama, dice mi palabra, me decía el Señor, mis ovejas, oyen mi voz, y la conocen, y la siguen, gloria al que vive por los siglos, amado hermano, en esta tarde, yo te digo una cosa, es tiempo de que tú y yo nos almemos, con la armadura de Dios, es tiempo, amado hermano, de meterse en la presencia de Dios, es tiempo, amado hermano, gloria a Dios, aleluya, de que tú, aleluya, haga como el Señor quiere que tú hagas, me decía el Señor, dile al pueblo, gloria a Dios, que en las madrugadas, dejen las televisiones, que en las madrugadas, dejen lo que están haciendo, que después que lleguen del culto, gloria a Dios, aleluya, no se pongan a perder tiempo, sino que mantengan la comunión, aunque ya no están en mi casa, se mantengan en comunión, que se vayan a aclamar, que se pongan a orar, porque aún después del culto, si yo tengo que dar aviso, lo voy a dar a mi pueblo, gloria a Dios, aleluya, yo te digo una cosa, amado hermano, el Señor ama mucho a su iglesia, el Señor ama mucho a su pueblo, gloria a Dios, aleluya, y lo podía entender, cuando el Señor me hablaba, de esta forma, cuando el Señor me decía, voy a estar hablando continuamente, con la iglesia, voy a estar hablando continuamente, con mi pueblo, voy a estar hablando continuamente, con mis siervos, los profetas, gloria a Dios, aleluya, para que anuncien a mi pueblo, viene, amado hermano, una unción grande, para el pastorado, viene una unción grande, aleluya, para los cinco ministerios, que hay en la iglesia, oh gloria al que vive, por los siglos, alabado sea el nombre del Señor, el Señor me decía, en medio de esta búsqueda, que el pueblo comience a buscarme, gloria a Dios, aleluya, yo voy a levantar la juventud, yo voy a levantar los niños, yo voy a levantar los ancianos, yo voy a levantar al pueblo, gloria a Dios, aleluya, porque esto, aleluya, que ha de acontecer, estos acontecimientos, van a empujar a mi pueblo, a meterse en mi presencia, van a empujar a mi pueblo, a buscarme, en espíritu y en verdad, van a empujar a mi pueblo, a soltar lo que tienen, y a meterse de lleno conmigo, alabado sea el nombre del Señor, me decía el Señor, diré a los pastores, pastores no callen, pastores no te canses, pastores sigan hablando la palabra, pastores es hablando a tiempo y fuera de tiempo, pastores es dando el anuncio a tiempo y fuera de tiempo, pastores no te canses de amonestar, no te canses de hablar, gloria a Dios, aleluya, me decía el Señor, a los pastores le voy a dar guianza específica, a los pastores le voy a hablar de tú a tú, cara a cara, voy a hablar con los pastores, gloria a Dios, porque los pastores tienen un pueblo en su mano, los pastores tienen ovejas mías, que me pertenecen en sus manos, y esos pastores tienen que guiar las ovejas, al lugar donde yo quiero que ya las lleven, oh gloria al que vive por los siglos, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, mientras estoy hablando de esto, amado hermano, siento la presencia del Señor, el Señor quiere, amado hermano, aleluya, que tú no te olvides, me decía, dile al pueblo, que no se olvide, que desde hoy, mis ángeles, están a la disposición de ellos, que desde hoy, mis ángeles, van a estar esperando, gloria a Dios, que mi pueblo clame, y que en el cielo se le dé la orden, de descender a las diferentes ciudades, sabacán, dadamashaya, de descender a los diferentes lugares, gloria a Dios, dile a mi pueblo, que solamente van a estar seguros en mí, dile a mi pueblo, que solamente van a estar seguros en mí, que no van a estar seguros, en casas de refugio, en los lugares que van a tener, gloria a Dios, aleluya, para los que salgan a refugiarse, dile a mi pueblo, que solamente en mí, es que van a estar seguros, gloria a Dios, aleluya, me decía, este año, gloria a Dios, Va a haber un éxodo en los diferentes lugares, porque yo voy a comenzar a sacar, gloria a Dios, yo voy a comenzar a guiar, yo voy a comenzar a dirigir, voy a sacar un pueblo grande, pero un pueblo grande lo dejo, porque ese pueblo que quede va a batallar con lo que quede en las diferentes ciudades. Otro pueblo va a quedar, gloria a Dios, porque van a perecer en estos juicios que vienen y en estos acontecimientos, aleluya, porque, aleluya, el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios, el juicio que viene es por la casa, gloria a Dios, aleluya. Por eso, amado hermano, en esta hora estoy dando esta palabra que me dio el Espíritu Santo, que me daba el Señor, gloria a Dios, aleluya, y me siento, gloria a Dios, triste, porque es que quisiera hablarlo tal y como lo recibí, gloria a Dios, tal y como lo podía ver, pero esta es la única forma, como yo puedo decirle al pueblo, gloria a Dios, aleluya, lo que el Señor estaba tratando conmigo. Me sorprendí, gloria a Dios, porque yo estaba planchando la ropa que me iba a poner y clamando por el lugar donde vamos a llegar cuando el Señor comenzó a hablar conmigo, gloria a Dios. Y una de las cosas que me dijo, porque de momento yo pensé, esto es mi mente, gloria a Dios, aleluya, porque he estado hablando de esto en estos días y el Señor me decía, no pienses que es tu mente. ¿Por qué dudas si soy yo, Jehová, hablando contigo? ¿Por qué dudas si tú sabes que yo hablo contigo y tú sabes que yo te he dicho que te voy a poner a dar noticias a mi pueblo y la noticia que yo te dé, tú tienes que hablarla? Gloria a Dios, vamos a clamar, hermano, por los gobiernos, ¿sabes? Hay que clamar por el gobierno, pero hay que clamar de verdad, gloria a Dios. No puedo hablar mucho de esto, gloria a Dios, aleluya, pero hay algo que Dios me dio, que cuando yo vaya a las iglesias lo estaré hablando, gloria a Dios, aleluya, pero amado hermano, hay que clamar, gloria a Dios. Hay mentira, hay mentira, decía el Señor, hay mentira y hay engaño, por eso es importante y por eso es necesario. Iglesia del Señor, mira que tú pidas los ángeles, desde ahora, Señor, comienza a acercar las ciudades, comienza a acercar los lugares donde habita tu pueblo, comienza a acercar los lugares donde habitamos, gloria a Dios, aleluya. Desde que el Señor me dijo eso, amado hermano, y mientras el Señor hablaba conmigo, mi mente, yo decía, Señor, cerca a la ciudad de Reading, cerca a los alrededores, cerca a Lebanon, gloria a Dios, porque me vino a la mente los diferentes hermanos, gloria a Dios, y comencé a orar por los hermanos de la emisora, gloria a Dios, aleluya, que el Señor envíe sus ángeles. Y sabe una cosa, amado hermano, mientras yo comencé a aclamar, y mientras el Señor hablaba conmigo, de momento yo vi, amado hermano, que los cielos se llenaron de ángeles, aleluya, al mando del Dios del cielo, y el Señor le decía, tan pronto yo del mando, tan pronto se oiga el clamor, ustedes tienen que descender a socorrer a mi pueblo, ustedes tienen que descender, porque mi pueblo está pidiendo ayuda, amando, yo estoy amando, dice el Señor, ustedes tienen que descender, porque mi pueblo está pidiendo, aleluya, que ángeles del cielo desciendan, porque ustedes van a tener la autoridad, y ustedes van a tener la fuerza para pelear y combatir con todas estas cosas que van a estar sucediendo, gloria a Dios, amado hermano, oh gloria al que vive por los siglos. Y yo te voy a decir una cosa, que mientras yo veía que los ángeles salían, amado hermano, yo pude ver que el infierno se abría, oh gloria a Dios, aleluya, y el enemigo lanzaba miles de demonios, y decía, salgan a matar, salgan a destruir, salgan a desparramar, salgan a aclamar con ese pueblo que tanto los odio, no permitan, gloria a Dios, aleluya, que ninguna de esa gente que se ha levantado contra nuestro reino, quede en pies, pero sabe una cosa, amado hermano, yo podía ver los ángeles, gloria a Dios, aleluya, que eran más los ángeles que salían del cielo, que los que salían del infierno, gloria a Dios, tú y yo no estamos solos, dice la palabra del Señor, que los ama Kenda la Mashaia, que los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, tú y yo, amado hermano, que confiamos en Jehová, mira, vamos a permanecer parados, firmes, gloria a Dios, no importa lo que tú sientas, vas a sentir muchas cosas en tu cuerpo, vas a sentir muchas cosas en tu mente, sabe una cosa, amado hermano, vamos a sentir mucho, me decía mucho, van a sentir temor, mucho, van a sentir terror, gloria a Dios, pero me decía, dile a mi pueblo, que mis ángeles van a estar de continuo en la tierra, si mi pueblo camina a los supermercados, ahí van a estar mis ángeles, si mi pueblo camina, aleluya, a los médicos, ahí van a estar mis ángeles, donde quiera que camine mi pueblo, mis ángeles van a estar con ellos, cuando se monten en los vehículos, me decía el Señor, inviten los ángeles, cuando vayan a caminar, inviten los ángeles, oh gloria al que vive por los siglos, amado hermano, esto es podía delta, esto es podía delta para la iglesia, esto es podía delta para el pueblo de Dios, esto es podía delta para el pueblo que ama al Señor, para el pueblo, amado hermano, que está dispuesto a pelear la batalla, ahora, amado hermano, que se cumple esa palabra, que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los violentos van a arrebatar, amado hermano, lo que tenemos que arrebatar, es tiempo que tú y yo nos enlistemos, gloria a Dios, aleluya, en el campo de batalla, es tiempo de despertar, es tiempo de sacudirse, es tiempo, amado hermano, de que te pares en la brecha, es tiempo, amado hermano, aleluya, de que pelees como tienes que pelear. Me decía el Señor, dile a mi pueblo, que en estos días voy a dar una señal en los cielos, voy a dar una señal grande en los cielos, pero dile al pueblo que no se turbe, dile al pueblo que no tema, dile al pueblo que más Shaquem da la Masaya se mantenga confiado en mí, gloria a Dios, aleluya, porque va a ser una señal que voy a dar en el cielo, una señal grande, gloria a Dios, aleluya, para que el pueblo sepa que yo soy Jehová, fuerte y celoso, y sabe que me decía el Señor, aleluya, muchos moradores de la tierra me maldecirán, muchos moradores de la tierra, aleluya, hablarán contra mí, hablarán contra mi nombre, gloria a Dios, aleluya, pero esto lo que va a ser, me encender la ira mía, me decía el Señor, y la derramaré con más fuerza, con más autoridad, gloria a Dios, aleluya, así que, amado hermano, es tiempo de clamar, es tiempo de meterse en la presencia de Dios, no hay tiempo que perder, amado hermano, no hay tiempo que perder, tenemos que estar, gloria a Dios, aleluya, alerta, gloria a Dios, me decía, dile al pueblo que cuando clamen, que cuando oren, que cuando se vayan delante de mí, comiencen a pedirme, gloria a Dios, Señor, si hay algo que viene, déjamelo saber, Señor, que es lo próximo que va a acontecer, Señor, que es lo próximo que está tapado, Señor, que es lo próximo que esté oculto, que no quieren decirlo, pero dímelo tú, Señor, y me decía el Señor, a muchos se lo voy a decir, a muchos pueblos se lo voy a revelar, porque mi pueblo no va a ser engañado, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, así que, amado hermano, pueblo de Dios que me has estado escuchando, pueblo de Dios que has estado en sintonía con nuestra programación, yo te digo en esta tarde, gloria a Dios, aleluya, que es tarde de avanzar con el Señor, es tarde de tú meterte en la presencia de Dios, es tarde, amado hermano, mira de tú soltar, aleluya, lo que tú tienes que soltar, sabe una cosa, me decía el Señor, en estos acontecimientos que vienen, muchos van a desear siete días de culto, pero van a haber lugares que no van a poder ni dar un día de culto, van a haber lugares, amado hermano, que el Señor me decía, cada cual, cada familia, va a tener que dar su culto solo, gloria a Dios, aleluya, me decía, dile a la iglesia, que este es el tiempo de mi pueblo estadounidense, que este es el tiempo, aleluya, de mi pueblo estar en mi presencia, que este es el tiempo de mi pueblo, aleluya, estar como dice mi palabra, gloria a Dios, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, que este es el tiempo de que se unan las iglesias, que este es el tiempo de que el pueblo, cada día que haya culto, puede estar en mi casa, en el calor de mi presencia, y en el calor de mis hijos que van a mi casa, porque estos momentos que vienen, muchos pueblos van a estar solos, aleluya, muchos se van a sostener solamente, leyendo mi palabra, y oyendo alabanza, gloria a Dios, y no van a haber lugares donde se puedan congregar, por eso yo te digo, en esta hora, pueblo de Dios, tenemos que avanzar, gloria a Dios, aleluya, el que quiera creer, que crea, el que no quiera creer, que no crea, usted sabe, amado hermano, que a mí no me importa, yo hablo lo que el Señor me da, y no me atribulo, por el que creo, por el que no cree, a mí lo que me corresponde es hablar la palabra de Dios, y dar la voz de alerta, y dar la voz de aviso, gloria a Dios, aleluya, a muchos, lamentablemente, estos tiempos lo van a coger, aleluya, fuera de lugar, pero tú, ya amado hermano, que hemos oído, la palabra en esta noche, que hemos oído, en esta tarde, la amonestación, de parte del Dios del cielo, déjame decirte, amado hermano, métete en la presencia del Señor, gloria a Dios, aleluya, métete a buscar a Dios, como tiene que buscarlo, aleluya, en tanto que está cercano, llámalo, llámalo, toca la puerta, el que toca, se le abre, el que llama, se le responde, el que pide, se le da, gloria a Dios, al que vive, por los siglos. Quiero decirle, pueblo de Dios, aleluya, que una de las cosas que me daba el Señor era, que el pueblo pida que los ángeles desciendan, y cerquen estos lugares, amado hermano, donde hay plantas, gloria a Dios, aleluya, en diferentes lugares, mientras yo iba de camino, amado hermano, estaba hablando, ¿verdad?, este mensaje, el Espíritu Santo, me lo trajo al recordatorio, gloria a Dios, estos lugares, amado hermano, donde va a haber peligro, el pueblo de Dios tiene que clamar, para que los ángeles desciendan, y pongan cerco alrededor, una de las cosas, amado hermano, que me decía el Señor, dile a mi pueblo, que se mantenga continuamente, pidiendo que los ángeles desciendan, y cerquen las ciudades, y cerquen sus hogares, y cerquen sus hijos, y los cerquen mientras van en sus vehículos, mientras van caminando a la tienda, gloria a Dios, aleluya, porque, amado hermano, estamos viviendo en un tiempo peligroso, un tiempo, amado hermano, donde van a haber muchos acontecimientos, quiero decirle que, una de las cosas, como dije al principio, que el Señor me daba, el avivamiento que va a haber, gloria a Dios, va a ser más grande, gloria a Dios, que aquel día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y sopló como un viento recio, dentro de la casa, gloria a Dios, aleluya, y yo te digo algo, pueblo que me estás escuchando, en este día, gloria a Dios, aleluya, que van a acontecer cosas grandes, van a acontecer cosas mayores, gloria a Dios, aleluya, una de las cosas, amado hermano, que vamos a ver, los milagros, que el Dios del cielo, va a estar haciendo, gloria a Dios, porque va a haber, presencia de Dios, mientras estos ángeles, se mantengan descendiendo, va a ser, experiencias inolvidables, para el pueblo del Señor, por eso, amado hermano, en esta hora, yo te digo, gloria a Dios, aleluya, que mantenga esto en tu mente, el Señor me decía, dile al pueblo, que desde que se levante, hasta que se acueste, se mantenga, pidiendo la ayuda de los ángeles, gloria al que vive por los siglos, sabe una cosa, amado hermano, esto es muy importante, que usted y yo, como pueblo de Dios, lo retengamos en nuestra mente, y en nuestro corazón, el Señor me decía, dile al pueblo, gloria a Dios, aleluya, que se mantenga en comunión, que se mantenga orando, que se mantenga meditando, en mi palabra, porque en momentos así, yo voy a estar tratando con mi pueblo, amado hermano, si de momento usted se viste, y no siente de eso, de salir a la calle, no lo haga, porque es el Señor, para guardarlo, de algún acontecimiento, de algo, que le pueda acontecer a usted, en la casa, o en la calle, perdón, gloria a Dios, aleluya, por eso, amado hermano, vamos a mantenernos, gloria a Dios, bajo esa guianza del Espíritu, vamos a mantenernos, amado hermano, bajo esa guianza espiritual, gloria a Dios, aleluya, es el último tiempo, sobre la iglesia, sobre la faz de la tierra, es el último tiempo, amado hermano, que estamos viviendo, estamos viviendo, en el reloj de Dios, van a haber acontecimientos grandes, van a haber acontecimientos feos, y quiero decirte, amado hermano, estoy hablando aquí, gloria a Dios, aleluya, nuevamente, ¿sabe por qué? Cuando venía de camino, gloria a Dios, después de dar este mensaje, veía, amado hermano, mientras los hermanos, que estaban conmigo, estaban hablando, gloria a Dios, yo venía meditando, y oyendo la conversación, pero veía, amado hermano, los ángeles, moviéndose en el cielo, aleluya, alabado sea, el nombre del Señor, a la disposición, del pueblo de Dios, y veía, amado hermano, como los ángeles, se movían de un lado, para otro, gloria a Dios, veía, gloria a Dios, los ángeles, gloria a Dios, sobre la faz de la tierra, en el cielo, gloria a Dios, aleluya, y los veía, como se movían, y los veía, amado hermano, gloria a Dios, aleluya, como iban descendiendo, y se mantenían en acción, porque mientras tú y yo, amado hermano, como pueblo de Dios, nos mantengamos clamando, los ángeles van a estar, a tu disposición, y a mi disposición, y a la disposición del pueblo, los pastores, amado hermano, vamos a recibir, una guianza especial, ¿por qué? Porque estamos pastoreando un pueblo, las ovejas del Señor, están en nuestras manos, como siervos de Dios, como pastores, y yo te digo una cosa, amado hermano, es importante, gloria a Dios, que como pueblo de Dios, nos mantengamos, gloria a Dios, en contacto, con el Dios del cielo, por eso en esta tarde, gloria a Dios, aleluya, he añadido esta parte, gloria a Dios, aleluya, porque son cosas, que el Señor me ha dado, y es para el pueblo del Señor, gloria a Dios, y como decía, amado hermano, a mi no me importa, el pueblo que crea, o el que no crea, a mi no me importa, el pueblo que diga, que el hermano Meléndez, es un falso profeta, que el hermano Meléndez, está hablando de su imaginación, a mi eso no me importa, sabe, a mi lo que me importa, es que el mensaje de Dios llegue, a mi lo que me importa, es que la palabra de Dios llegue, a mi lo que me importa, es dar la voz y alerta, gloria a Dios, aleluya, porque yo no quiero ser responsable, de lo que acontezca, de lo que venga, amado hermano, y te coja desprevenido, como pueblo de Dios, a mi lo que me importa, y me interesa, es hacer, la voluntad de Dios, y hablar, lo que el Señor, me dé para hablar, gloria a Dios, aleluya, por lo tanto, yo te digo en esta hora, pueblo de Dios, aleluya, que tú te mantengas, gloria a Dios, en esa íntima comunión, con el Dios del cielo, el Señor va a estar haciendo cosas grandes, el Señor va a estar glorificándose en medio del pueblo, una de las cosas, amado hermano, gloria a Dios, aleluya, que tenemos que acordarnos, que mientras tú y yo durmamos, mientras tú y yo estemos moviéndonos, gloria a Dios, aleluya, a nuestro lado, van a estar acompañándonos, los ángeles del cielo, gloria a Dios, y esto, va a traer un avivamiento grande, porque va a ser, una experiencia grande, para todo el pueblo, del Señor, por lo tanto, amado hermano, tú que me estás escuchando, pueblo de Dios, tú que me estás oyendo, gloria a Dios, aleluya, ponte en las manos del Señor, y busca al Señor, mientras puede ser hallado, gloria a Dios, el que toca la puerta, se le abre, el que pide, se le da, el que llama, se le responde, se le contesta, gloria a Dios, aleluya, y tú, amado hermano, gloria a Dios, pídele al Señor, busca su guianza, gloria a Dios, muchos, amado hermano, va a pasar como pasó con Lot, gloria a Dios, cuando el Señor iba a destruir a Sodoma, y a Gomorra, gloria a Dios, que el Dios del cielo, mandó a los ángeles, gloria a Dios, a sacar a Lot de la ciudad, a tu casa, amado hermano, puede que llegue un ángel, gloria a Dios, a darte voz de alerta, y a decirte, vente conmigo, es tiempo que salga, gloria a Dios, aleluya, y tú vas a saber, ¿sabes por qué, amado hermano, tú vas a saber que es un ángel? Porque el Espíritu de Dios, te lo va a dejar sentir, en tu espíritu, gloria a Dios, y tú déjate guiar, déjate llevar por el ángel, que descienda a buscarte, porque muchos, amado hermano, serán sacados de sus ciudades, muchos serán sacados de sus hogares, muchos, aleluya, los ángeles los van a guiar, gloria a Dios, aleluya, hasta el destino, donde ellos tienen que llegar, otros, lamentablemente, en las cosas que vienen, van a perecer, algo que me daba el Señor, amado hermano, dile a mi pueblo, me decía el Señor, que todo lo que vayan a comer, todo lo que vayan a ingerir, gloria a Dios, a ingerir, gloria al que vive por los siglos, ore por ello, santifique la comida, santifique el agua, un vaso de jugo, todo, amado hermano, porque la contaminación va a ser grande, gloria a Dios, va a haber peligro aún, en las comidas que nos comamos, gloria al que vive por los siglos, por lo tanto, si te invitan a comer, o si sales a comer, lo que tú compres, aún el agua que tú bebas, ora por ella, santifícala, y me decía el Señor, ahora se cumplirá esa palabra, que dice, gloria al que vive por los siglos, el que habita, al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra, de los nipotentes, gloria a Dios, porque vamos a habitar, bajo esa sombra, y se va a cumplir esa palabra, que dice, si comieren cosas mortíferas, no les hará daño, no te dañará, ¿sabe por qué, amado hermano? Porque tenemos, que santificar, la comida, que nos comamos, y todo lo que vayamos, a entrar, dentro de nuestro cuerpo, aún, amado hermano, gloria a Dios, lo que tú te bebas, aún el agua, por lo tanto, amado hermano, sigamos para adelante, no desmayemos, Cristo viene pronto, la venida del Señor, está presta, gloria a Dios, y en esta última hora, que estamos viviendo, necesitamos, total guianza, del Espíritu de Dios, necesitamos ser guiados, por el Espíritu Santo, necesitamos tener, total guianza, por lo tanto, pueblo, en este día, espero que usted haya, escuchado, este mensaje, y que nos preparemos, amado hermano, porque la venida del Señor, está a la puerta, y en tanto, que el día dura, hay que madrugada, trabajar, y hacer la voluntad, del Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde, este es, el pastor, Esteban Meléndez, amén. que envíe, los ángeles, a las ciudades, donde ellos están, que envíe, los ángeles, acercar, sus hogares, gloria a Dios, aleluya, que envíe, a los ángeles, gloria a Dios, aleluya, a que yo, gloria a Dios, aleluya, pueda, cercar, los hogares, a través de estos ángeles, ministradores, a través de estos ángeles, guerreros, gloria a Dios, aleluya, y es necesario, amado hermano, que usted y yo, como pueblo de Dios, comencemos a pedir, comencemos a demandar, gloria a Dios, aleluya, comencemos a demandar, en oración, en clamor, amado hermano, esta visita, de los ángeles, el Señor me decía, mira, dile a mi pueblo, que tal, y como pasó, cuando yo iba a destruir a Sodoma, y a Gomorra, yo voy a enviar ángeles, que van a tocar la puerta de mis siervos, y le van a tomar de la mano, y los van a guiar, los van a sacar del lugar, donde ellos están, gloria a Dios, aleluya, me decía el Señor, dile al pueblo, que mucho pueblo, yo lo voy a llevar ante mi presencia, y le voy a mostrar muchas cosas, que mi pueblo tiene que saber, muchas cosas que van a acontecer, que nadie las va a saber, pero que yo se las voy a mostrar a mi pueblo, gloria a Dios, aleluya, me decía el Señor, dile a mi pueblo, que este tiempo, aleluya, es el último tiempo, no hay tiempo de vacilar en el camino, que no hay tiempo que perder, que no hay tiempo que desperdiciar, me decía, dile a la iglesia, que es tiempo de que se mantenga, gloria a Dios, aleluya, metido en mi presencia, porque son días decisivos, gloria a Dios, aleluya, son días finales, me decía, dile a la iglesia, que están comenzando, los principios de dolores, principios de dolores, gloria a Dios, para los moradores de la tierra, pero a mi pueblo, yo lo voy a guardar, me decía el Señor, muchos, van a partir, muchos, se van a ir, en lo que va a acontecer, porque se le ha llegado el momento, de partir, me decía, pero hay otros, que no se ha llegado el momento, gloria a Dios, aleluya, Dios, aleluya, con lanzas de fuego, y estos ángeles, van a impedir, que se lleve a cabo, muchos acontecimientos, que no están supuestos a suceder, alrededor, del mundo entero, que son acontecimientos, que muchos de ellos, van a ser lanzados, porque el enemigo, va a cautivar muchas mentes, gloria a Dios, de hombres, malhechores, que van a tratar, de hacerle daño, a mi pueblo, sobre la faz de la tierra, gloria a Dios, aleluya, me decía, dile al pueblo, que es el tiempo, de que se mete en mi presencia, dile al pueblo, que es el tiempo, de que camine, en mi voluntad, dile al pueblo, que es el tiempo, de que comience, a levantar ayuno, me decía, dile a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, que tú pastoreas, y a las iglesias, donde tú vayas, gloria a Dios, aleluya, que los pastores, pongan al pueblo, en clamor, en oración, en ayuno, en vigilia, gloria a Dios, aleluya, porque en las madrugadas, yo me voy a revelar, a mi pueblo, en las madrugadas, que va a haber algo, en los aires, va a haber algo, gloria a Dios, aleluya, que va a ser lanzado, en los aires, y solamente mi pueblo, va a estar seguro, bajo la cubierta, de mi espíritu, bajo la cubierta mía, por eso es necesario, amado hermano, que el pueblo, clame, que el pueblo, ore, que el pueblo, se meta, en la presencia del Señor, que el pueblo, amado hermano, me decía el Señor, dile al pueblo, que desde este día, en adelante, comiencen, esa búsqueda, que desde este día, en adelante, comiencen a pedirme, gloria a Dios, aleluya, me decía el Señor, sobre la faz de la tierra, van a haber invasiones, de ángeles, los ángeles, van a invadir la tierra, porque mi pueblo, me va a pedir, gloria a Dios, aleluya, y yo voy a enviar, los ángeles, mi pueblo, me va a pedir, cerco, y yo voy a enviar, coros de ángeles, a poner cerco, mi pueblo, me va a pedir, ángeles guardianes, y yo voy a enviar, mis ángeles guardianes, merecía el Señor, mucho, de estos ángeles, van a bajar, armado, con espada, van a bajar, armado, gloria a Dios, Dios bendiga al pueblo de Dios en esta tarde, dice la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 al 8, En este día quiero decirle al pueblo de Dios, este mensaje, que Dios me ha dado, gloria a Dios, aleluya, para que su pueblo se prepare, y esté, en el alerta, del Espíritu, mientras estaba orando, y me estaba preparando, gloria a Dios, aleluya, el Señor me decía, mira, dile a mi pueblo, que este es el momento, gloria a Dios, aleluya, de que mi pueblo, gloria a Dios, me pida,